¿Qué es el discipulado? Clásicas que ayudan a crecer a un discípulo en la fe y luego si nos da tiempo voy a abrir espacio para hacer preguntas y respuestas, ok, bueno vamos a empezar, el discipulado no es una serie de lecciones o de clases nada más, sí y no, sí y no, o sea a veces decimos bueno yo quiero tomar un discipulado, típicamente en las iglesias se entiende como una serie de clases que me ayudan a mí para estar más fuerte en mi fe o crecer espiritualmente Y en términos cotidianos pues sí, eso es un discipulado, pero en el Nuevo Testamento el discipulado es mucho más que eso, ¿entienden? Ahora empecemos definiendo la palabra discípulo, la palabra discípulo en el idioma original literalmente significa aprendiz, ¿qué significa discípulo? ¿Qué significa discípulo? La palabra matetes en griego significa aprendiz y hay una diferencia entre aprendiz y estudiante, ¿cuál es la diferencia entre aprendiz y estudiante? El estudiante, ¿qué hace? ¿Y el aprendiz? Exacto, no, ustedes son bien listos Aunque suene obvio, no es lo mismo ser estudiante que ser un aprendiz, porque el estudiante, ¿cuál es su trabajo principal? A estudiar, ¿verdad? No tiene que hacer necesariamente nada, más que estudiar Mientras que el aprendiz estudia, pero para hacer algo con eso ¿Entienden la diferencia? Eso es el corazón del discípulo Es uno que quiere aprender a vivir y no solamente saber Entonces, el discipulado no es tomar una serie de lecciones y con eso ya me convertí en un discípulo Tú puedes ser la misma persona al principio de la serie de clases y cuando acaban las clases Seguir siendo la misma persona Nada cambió en tu vida Tú puedes tomar los 10 pasos, los 12 pasos para la madurez espiritual Y cuando terminas tus estudios, todavía no eres maduro espiritualmente ¿Están captando el punto? Tú eres maduro cuando tú practicas, incorporas a tu vida las cosas que aprendiste Ahora sí ayuda a estudiar Porque al menos estudiando ya sabes lo que tienes que practicar En cambio cuando no sabes, pues puedes estar ocupando tu vida haciendo cosas que no te van a ayudar Al menos es mejor saber que no saber Pero no por saber, significa que tú ya vas a ser un discípulo, un discípulo maduro Entonces, el discipulado no es una serie de clases nada más Segundo, el discipulado tampoco es una experiencia reservada para cristianos de nivel espiritual alto Segundo, segundo error típico respecto al tema del discipulado Muchos creen que el discipulado es una experiencia opcional para algunos cristianos Es decir, yo si quiero ser cristiano, eso de ser discípulo lo voy a considerar Tal vez el año próximo, ya que termine de pagar mi casita Ya que gane mi residencia Ya que tenga tiempo para leer la Biblia Entonces voy a ser discípulo Bueno, eso no existe en la Biblia En la Biblia era uno de los Antes de llamarle cristianos a los cristianos Uno de los nombres más usados para ellos era el de discípulo Entonces, el discipulado entendido como un nivel de superioridad espiritual Al que tú vas a pasar como a un segundo nivel de cristianismo maduro No, eso no existe en la Biblia En la Biblia, discípulo es sinónimo de cristiano Y lo digo porque hoy en día parece que Se ha desarrollado este malentendido muy popular De que bueno, yo si quiero ser cristiano Yo si quiero el perdón de mis pecados Yo si quiero lo que Cristo tenga para darme Pero lo que yo tenga que darle a Cristo me voy a esperar Eso, eso lo voy a pensar bien Pero no, no existe tal cosa en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo como el Señor Y no solo como el Salvador De hecho, si no me equivoco Hay menos de 30 menciones de la palabra Salvador Del adjetivo Salvador en el Nuevo Testamento 24, si no me equivoco 24 veces se usa la palabra Salvador en el Nuevo Testamento Y de esas 16 veces se le atribuyen a Cristo Pero el adjetivo Señor Más de 500 ¿Cuál creen ustedes que es el énfasis del Nuevo Testamento Con relación a Cristo? ¿Que es nuestro Salvador o que es nuestro Señor? ¿Verdad? No dice la Escritura Que si con tu boca confiescas que Jesús es el Salvador ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor Entonces, el mensaje del Evangelio El mensaje del Nuevo Testamento es Que Jesús es el Señor La palabra Señor en el Nuevo Testamento Tiene una connotación de autoridad Autoridad Entonces Un discípulo realmente es uno que sigue a Jesús como su Señor Entonces no es solamente una serie de elecciones No es un paso opcional para el que es cristiano Entonces, ¿qué es el discipulado? Número uno El discipulado es el llamado de Jesús Para todos los hombres Y mujeres Jesús llama a todos a ser sus discípulos No solo a los más espirituales A ver, ¿cuántos quieren ser cristianos aquí? Ok, bueno, gloria a Dios por los que ya son cristianos Ahora, de entre los cristianos ¿Cuántos quieren ser discípulos? Eso no es cierto Jesús llama a todos a ser sus discípulos A todos A todos Y hay muchos pasajes que hablan de eso, ¿no? ¿Alguien se acuerda a alguno de ellos? Bueno Si no, pues vamos rápidamente Les ayudo a recordar un par de pasajes Lucas Vamos a Lucas Si traen Biblia, busquen Lucas Lucas 9 El primero de ellos Que voy a leer O voy a recordarles Lucas 9 ¿Conocen ustedes el pasaje? 23, ¿no? ¿Ya lo tienen ahí? Lucas 9 23 Los voy a esperar unos segundos más A los que están buscando Lucas 9 23 Mira lo que dice allí Y a ¿Cuántos? ¿A cuántos? Y a todos Les decía ¿A cuántos? Todos ¿A cuántos entran en ese grupo? Levanten la mano los que entran en ese grupo Todos A los sorditos que no levantaron la mano Avísenle con señas Que Todos Todos Ese todos Incluye Me incluye a mí Y a todos Decía Si alguien quiere seguirme Niegue si a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Porque el que quiera Ahora observen el verbo Que se va a usar enseguida El que quiera ¿Qué dice ahí? Salvar Su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por causa de mí Ese la Salvará Entonces Según el versículo 24 El tema aquí es La salvación ¿Sí o no? ¿Se menciona el verbo salvar? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se menciona el verbo salvar? En el versículo 24 ¿Cuántas veces? La palabra salvar ¿Dos veces verdad? El que quiera salvar su vida Y al final Ese la salvará Entonces ¿Es el tema la salvación aquí? ¿Sí o no? Y en el contexto Él no está divorciando El tema de la salvación Del tema del seguimiento ¿Captan eso? Él está diciendo El que quiera salvar su vida Es la lógica Pero es que se necesita Ser uno De plano ciego Para no asociar Que Jesús está refiriendo Al mismo tipo de personas El que quiera seguirlo Niegue si a sí mismo Tome su cruz cada día Ese es el que se quiere salvar Esa es la lógica A la que uno debe de llegar Yo quiero la salvación A ver ¿Cuántos quieren la salvación? Levanten su mano ¿Cuántos quieren ser salvos? Oh Yo quiero ser salvo Ok ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo? Tomar su cruz cada día Y seguirlo No Eso sí lo tengo que pensar Esa diferencia No existe aquí en el contexto ¿Captan el punto? Ahora Los voy a llevar a Lucas 14 Váyanse rápidamente a Lucas 14 Solo les recuerdo en el contexto Todo lo que pasa a partir de Lucas capítulo 10 En delante Sucede pocas semanas antes de la muerte del Señor Jesús Cuando tú estás Cuando tú sabes que te queda poco tiempo para morir Eres muy cuidadoso en las cosas que tú escoges Para hacer Ya no gastas tu tiempo a la ligera Si tú supieras que te quedan dos o tres semanas de vida ¿No escogerías muy bien lo que vas a hacer con ese tiempo? ¿Si o no? Y las Las enseñanzas o las indicaciones que le quieres dar a los que amas ¿No serían muy cuidadosas? ¿Verdad? O sea Si te quedan dos o tres semanas de vida Tú no le vas a llamar a tus hijos Y le dicen Hijos vengan, vengan ¿Qué pasó papá? No se les olvide echarle agua a las macetas No vas a gastar tu tiempo En ese tipo de conversaciones Tú vas a hablar de las cosas que realmente importan Que las que no quieres que olviden Ese es Jesús aquí El Señor Jesús Al fin del capítulo 9 Él ya afirma su rostro para ir a Jerusalén Él ya sabe que le quedan pocos días Y todas las historias que vienen a partir de ahí en delante Van camino de Galilea a Jerusalén A la cruz Jesús ya sabe lo que le espera Y cuando empiece el capítulo 14 Quiero que presten atención en el principio En el principio del capítulo dice Y aconteció Vamos, estoy en Lucas 14 Sí Observen Quiero que observen Claramente no es al principio Versículo 25 Grandes multitudes acompañaban a Jesús Como cuánta gente se Imaginan ustedes Que cabe en una multitud ¿Cuánta gente cabe en una multitud? Más de 10 ¿Sí? Ahora yo les pregunto El versículo 25 dice Multitud o multitudes ¿Cómo cuánta gente le calculan entonces? ¿Ah? Bastante gente ¿No? Jesús sabe que Él va a la cruz ¿Sí o no? Pero ellos no saben Ellos lo que creen es que Jesús Va a seguir haciendo milagros de por vida Sanando enfermos de por vida Ellos no saben Pero Jesús sí sabe Lo que le espera Allí en unos pocos días En la ciudad de Jerusalén La muerte Y Él sabiendo Sabiendo lo que le espera Y sabiendo lo que la gente piensa Entonces aquí en el versículo En el que estamos dice Volviéndose en el 25 Volviéndose Les dijo Ahora antes de seguir adelante Quiero que ustedes Presten atención Regrésense Un par de capítulos Capítulo 12 Versículo 13 ¿Alguien lo quiere leer para mí desde su lugar? Entonces alguien de la multitud De la multitud Exclamó Maestros Por favor Dile a mi hermano Que Divida la herencia De nuestro Padre conmigo Gracias Uno de la multitud Pregunta Lo estaba siguiendo Este hombre estaba siguiendo a Jesús ¿Sí o no? Cualquiera que hubiera visto Este señor Hubiera pensado Que era cristiano ¿Sí o no? Los otros se quedaron Trabajando Allá en la milpa Allá en el trigal Este dejó las vacas Dejó el campo Y venía Siguiendo a Jesús Cualquiera lo ve Y que dice No pues este es un Discípulo de Jesús Un cristiano Está siguiendo a Jesús La pregunta es ¿Qué trae en el corazón? ¿Por qué estaba Siguiendo a Jesús? Y con lo que dice Se destapa La verdadera razón Por la que Él sigue a Jesús ¿Por qué está siguiendo Este a Jesús? Maestro Uno de la multitud O sea Este es el que vino A la conferencia De varones hermanos Este no es el que Se quedó trabajando allá No Este vino a la conferencia Traía Biblia y todo Pero cuando en el tiempo De preguntas y respuestas Levanta la mano Y dice Señor Dile a mi hermano Que parta la herencia Conmigo Herencia Igual a qué En palabras contemporáneas Dinero ¿Si o no? Así Así en palabras Así Ahí así Rápido Lo que movía A este hombre Seguir a Jesús Era la esperanza De conseguir ¿Qué? Que Jesús hiciera algo Para que él recibiera Más ¿Qué? Más dinero ¿Si o no? ¿Si o no? Es que ¿Cómo lo entiendes tú? Por favor Explícamelo Si lo entiendes De otro modo Este está siguiendo a Jesús A ver si le hace el favor Que le corrija un pleito Que traigo uno de sus parientes Para recibir más dinero Si está siguiendo a Jesús Pero con qué intenciones Ganancia personal Eso es lo que estamos diciendo Y vean la respuesta de Jesús Hombre dijo Jesús ¿Quién me ha puesto Por juez o árbitro Sobre ustedes? Con una pregunta Jesús le responde Ahora la pregunta es El hombre le dice a Jesús Dile a mi hermano Que parta la herencia Conmigo Y la respuesta Que Jesús le da al tipo ¿A qué suena? A si le digo O a no le digo A ver ¿Qué le parece a usted? Con lo que Jesús Le responde al hombre Le está diciendo Si le voy a decir A tu hermano Oye no seas así Abusivo Dale lo que le toca O con lo que le está Respondiendo Jesús le dice Yo no vine a eso Yo no vine a hacerte Más rico Más feliz Yo no vine a eso ¿Quién me ha puesto Por juez o árbitro Sobre ustedes? ¿A qué te suena? Si le digo O no le digo A ver díganme No Yo no vine Para que tú Seas más rico Este El versículo Por cierto Es un tiro de gracia Al evangelio De la prosperidad Hermanos Yo no sé Cómo le explican Todos estos Que creen Que Jesús vino Para que tú Seas más rico Porque a este No le funcionó Entonces Regresándome Al capítulo 14 Hermanos El Señor Jesús Sabe Que mucha gente De la multitud Que lo sigue No lo sigue Por los motivos Correctos Lo sigue Con motivos Escondidos A ver Que pueden Beneficiar Saber en que Jesús los beneficia Y como Jesús Sabe que hay gente De la multitud Que lo sigue Con este tipo De motivos Escondidos Pero torcidos Antes de llegar A la cruz Jesús se detiene En el 14 25 Volviéndose Les dijo Si alguien Viene a mí Y no aborrece A su padre Y madre Y su mujer E hijos A sus hermanos Y hermanas Y aún Hasta su propia vida No puede ser Que es la siguiente palabra Disípulo Ven aquí la palabra Disípulo Entonces pregunto yo Está hablando aquí Del tema del discipulado Si o no Si El discipulado Según Jesús Es Seguirlo A él Sin reservas Jesús está usando Lo que se llama En términos Así medios Domingueros Una hipérbole No sé que dijiste Luis Por eso ahorita Les explico Jesús está exagerando El punto Para dejarlo claro Jesús básicamente Está diciendo En palabras diferentes Lo mismo que Se registra en Mateo 10 37 Cuando dijo Que hay que Amarlo a él Más que a la madre Más que al padre Más que a los hijos Más que a las hijas Más que a la esposa Si a ti te preguntaran Quienes son las personas Que tu más amas En la vida Que responderías Pues si eres soltero Muy probablemente Vas a decir Mis padres Mis hermanos Si eres casado Mi suegra Si tu Mi esposa Mis hijos No yo por mis hijos Me sacrifico cada día Por mi esposa Por mi esposa Doy mi vida Bueno entonces El señor Jesús Está diciendo El que quiera ser Mi discípulo Me debe amar A mi más Que a ellos Eso es lo que Está diciendo Debe seguirme a mi Primero que a ellos O sea En otras palabras El amor Que van a sentir Por mi Y que van a demostrar Por mi Algunos Van a considerarlo Como si odiaran A su familia Comparado Como me tratan a mi Como la madre No que dice Ya te vas A tu secta Y yo que Así me pagas Todo lo que hice Por ti Si sigues Con tus Tarugadas Olvídate Que tienes madre La idea es Si La forma En que yo voy A seguir a Jesús Va a parecer Como si yo Ya no te quisiera Comparado Con lo que quieres Oye bueno A quien quieres más Entonces Jesús está diciendo Mis discípulos Deben tener Muy claro Yo no estoy aquí Para hacerte feliz Si quieres ser Mi discípulo Tienes que amarme A mi Antes que a nadie Tienes que amarme A mi Antes que cualquier Otra persona Tienes que amarme A mi Antes que Observen Versículo 33 Cualquiera de ustedes Que no renuncia A todas sus posesiones No puede ser Mi discípulo Algunos aman Más sus cosas Que sus Que sus Familiares Como la mujer No, no oyeron A esa señora Que dijo Quisiera ser carro Como Si quisiera ser carro Como que quisiera ser carro Si porque este Se la pasa Que me dieron Una sobadita De esa que le da Los carros Todo el sábado Puliendo el carro No es bueno Para darme un masaje A mi Pero ya quisiera Yo hacerse el carro No te le arrimes Al carro Porque regaña A los niños No, no lo vayan a rayar Algunos aman más Su carro Que sus parientes Su herencia Su dinero Su casa Jesús está diciendo Tienen que amarme más Que su familia Que sus cosas Es más Tienen que amarme más Que su propia vida No, pues siendo así Me hubieran dicho Desde el principio Antes de pensar Si quería ser cristiano Por eso no ves tú A Jesús Predicando sus sermones Y luego al final Diciendo Levanten las manos Los que quieran ser salvos Pasen al frente Jesús no hacía eso Jesús solo le decía A la gente Vengan y escuchen Vengan y escuchen Y piénsenlo Vengan y escuchen Calculen bien el precio No, ya estoy entendiendo Este cree que es el Mesías Cualquiera podría haber dicho Jesús Oye es que la forma Que tú estás poniendo Las cosas Mira Que yo sepa Las escrituras dicen que Más que a la madre Y el padre Porque honrarás A tu padre Y a tu madre No Jesús mismo lo dijo En una ocasión Los mandamientos Sabes Le dijo Jesús A un hombre ¿Cuál es? Honra a tu padre Y a tu madre Entonces Honrarás a tu padre Y a tu madre El Eso de amar A alguien más Que a todo Recuerdo Se le reserva Para una sola persona ¿Quién es la persona En el judaísmo? Es la única persona Que debe ser amada Más que nadie Según el judaísmo ¿Alguien recuerda? Jehová Nuestro Dios Jehová uno es ¿Verdad? Y amarás Al Señor Tu Dios Y cuando le preguntaron A Jesús Oye ¿Cuál es el primero Y más grande mandamiento? ¿Qué respondió Él? Amarás A Dios Y ahora Jesús Sale con que hay que amarlo A Él Más que a todos A ver Espérame tantito Primero me dices Que hay que amar Más a Dios Que a todos Y ahora me dices Que hay que amarte Más a ti ¿Qué estás insinuando? No, no está insinuando nada Lo está diciendo clarito Y directo Que Jesús es Dios Y que hay que amarlo A Él Más que a nadie Y seguirlo No, pues por ahí Hubiéramos empezado Me hubieran dicho eso Desde el principio Lo hubiera pensado dos veces Bueno Te lo estamos diciendo El llamado al cristianismo Implica Ser su discípulo Ahora una vez Que hemos dejado claro Que el discipulado Es un llamado Es Podríamos decirlo Es la otra cara Del evangelio La otra cara Del evangelio El evangelio Nos llama A arrepentirnos De nuestros pecados Creer en Cristo Como nuestro Señor Y entonces En la práctica Eso implica Hay que estar dispuesto A seguirlo A cualquier precio Aunque me cueste La vida Ahora Ya en la práctica Imagínense que Jesús Les dice estas cosas Y luego Se les muere Porque eso Terminó pasando ¿No es cierto? Vuelvo a repetir Jesús se la pasa Diciéndole A la gente Por tres años Ven y Ven y que Ven y Sígueme Ven y Ven y Sígueme Y después Lo matan Y ahora ¿Para dónde vamos? Porque se la pasó Diciendo Ven y que Entonces no se estaba Refiriendo A un seguirlo Físicamente ¿Verdad que no? ¿Sabía Él que se iba a ir Si o no? Si sabía Entonces ¿Por qué insistía Ven y sígueme Cuando él sabía Que se iba a ir? Porque el seguir De Jesús Que él tenía en mente Era un seguir Espiritual Es un seguir Adentro Para allá No De los pies Para allá No más ¿Entienden el punto? Así que El Disipulado Auténtico Es una decisión Interna De ir en pos De Jesús Espiritualmente Hablando Porque ya no lo tenemos En carne y hueso Pero nos dejó En su lugar ¿Qué nos dejó? Su espíritu ¿Verdad? Su espíritu Y su palabra Entonces Hoy en día Los auténticos cristianos Toman la decisión De seguir a Cristo Y en la práctica Agarran la Biblia Y empiezan Una relación Con Jesús A través de su espíritu Para seguirlo Ahora Hablemos En la práctica Miren Tres cosas prácticas Cuando uno Es discípulo De Jesús Número uno La persona Tiene una auténtica Una genuina Relación Espiritual Con Jesús O sea Una oración Una relación De oración Sincera Con Jesús Habla uno Con él Adentro Del corazón No en su pensamiento Empieza a platicar Con él Y le empieza A importar A uno Lo que Cristo Tenga que decir Respecto a casi todo Y uno De adentro Para afuera Se conecta con Jesús La oración Segundo Uno se empieza A tomar en serio Lo que la Biblia dice Hermanos Yo he conocido Personas Analfabetas Que es analfabeta Que no saben Leer y escribir Que por amor A Jesucristo Nomás por amor A leer la Biblia Aprendieron A leer y escribir Es más Yo escuché Un testimonio Señores testigos Que no estoy inventando De una mujer Que desde niña Fue prostituida Y fue abusada Sexualmente Y cuando creció No le quedó más Que prostituirse Y se dedicó A la prostitución Y cuando No había trabajo De prostitución Se metía A hacer El aseo Y un día Estaba trabajando Haciendo el aseo En una casa Y vio Que el hombre Que era abogado Tenía una Biblia Y se robó La Biblia Porque ella había oído Que la Biblia Era la palabra de Dios Y ella no sabía Leer ni escribir Y se robó la Biblia Se la robó Y ya no volvió Al trabajo Porque se robó La Biblia Yo escuché Este testimonio De los labios De ella Y después Volvió a la prostitución Y un día Alguien la invitó A la iglesia Y ella empezó A escuchar Del amor de Jesús Que Cristo podía Perdonarle sus pecados Y darle una nueva vida Y ella Decidió dejar El pecado Y se convirtió A Cristo Pero quería leer La Biblia Y no podía Y ella dijo Que se fue a su casa Agarró esa Biblia La abrazó Aquí en su pecho Y sus lágrimas Rodaban por sus mejillas Y le decía Dios Yo daría Lo que fuera Por leer Con mis propios ojos Tu preciosa palabra Y dice que Ella abrió La Biblia Así Y ella empezó A jugar Como si ella Supiera leer Así pasaba Su dedo Y sus ojos Sobre las Palabras Y empezaba a hablar Como si ella Las entendiera Dijo Y que empezó A hacer eso Y ella sentía Que la entendía Y dicen que Hasta alguien La vio Y le dijo No que no sabías leer No lo sé Pues la estás leyendo Estoy leyendo Si Eso que estás Entendiendo Eso es lo que dice Ella dice que Por gracia Dios Le enseñó A leer Y escribir Por amor A Jesucristo Por querer Comprender Su voluntad Y seguirlo Hermanos Un auténtico Disípulo De Cristo Se toma en serio La Biblia Hace lo que Tenga que hacer Menos robar Y prostituirse Para leer La Biblia Pero cuando Tú te lo propones La Biblia Va a tomar Una dimensión Muy seria En tu vida Y luego Vas a empezar A actuar Por fe Lo que vas Viendo En la Biblia Lo intentas Sientes que no se puede Pero lo intentas Yo una vez Entré a trabajar En una empresa Era pastor Pero no me ajustaba El salario de pastor Así que busqué Trabajo en otro lado Para compensar El déficit Encontré trabajo Y me capacitaron Por un mes Para el puesto Y al final De ese mes Yo acabé Frustrado Dije yo nunca Voy a poder trabajar En ese lugar Pero son tantas cosas Lo que esperan Del empleado De este puesto Que yo no voy a poder Y al final Frustrado De la capacitación Le dije Al capacitador Le dije Sinceramente No creo que exista En este mundo Nadie que haga Todas esas tareas Para este puesto La verdad No creo que yo voy a poder No voy a firmar Porque no creo que pueda Y ese hombre Me dijo algo Me dijo Luis Yo sé como te sientes La pregunta es ¿Estás dispuesto A intentarlo? ¿Estarías dispuesto A intentarlo? Le digo Bueno si Dispuesto a intentarlo Estoy Entonces Inténtalo Nada más Es todo lo que pedimos De ustedes Que sepan Y que lo intenten Y cuando pasó El tiempo Me di cuenta Que si se podía Aunque estaba Convencido al principio De que no se podía Pero tuve que Como decimos vulgarmente Actuar por fe Dar un paso Por fe Hermanos Cuando tu quieres Ser discípulo de Cristo Empiezas a cultivar Una relación personal Con Jesús En oración Te tomas la Biblia En serio Y luego lo que vas leyendo Que tu vas a creer Que es imposible Inténtalo Inténtalo por fe Si lo que lees hoy Es Hay que perdonar Tu dices No, no me pidas eso No me pidas eso Pues ya te lo pedí Bueno lo voy a intentar Señor En tu nombre Perdono Y lo intentas Y lo intentas Y lo intentas Y lo intentas Ahora Ya dije Lo que es un discipulado En términos prácticos Algunas de las típicas Disciplinas espirituales Que nos ayudan A crecer en la fe Oración Ya dije Hablar con Dios Estudiar las escrituras Compartir el evangelio Evangelizar Congregarnos También lo mencionamos Allá arriba Servir en lo que se pueda Y en el proceso Descubres tus dones espirituales Pero no necesitas Descubrirlos para servir Tu puedes servir En lo que se pueda Tu sirve Ofrenda Selecciona bien tu música Y las cosas que dejas Entrar a tus sentidos Canta alabanzas Bueno Mucho más se puede Decir al respecto Aquí voy a detenerme Porque a mi me interesa Los últimos minutos Más bien Escuchar preguntas Que ustedes tengan Acerca de este tema Así que En cuanto al discipulado ¿Tiene alguna pregunta? Me gustaría escucharla No estoy seguro Si sabré la respuesta Pero puedo escuchar la pregunta Preguntas Luis ¿Viste que Cuando el discipulado Comentaste En unas disciplinas Espirituales Las primeras que se ven A la mente Por supuesto Es oración En cultura de la palabra Para cualquier acelerado Recuerden En todas ellas En eso Pero luego En las sombras Por supuesto Como dice Enredos Tenemos que dejar Y condenados Y después Está en cuanto a Mordiles En cuanto a las ofrendas Como una disciplina Para Disciplinar Pero a veces Algunos hermanos Que yo he escuchado Dicen Bueno hermano Yo hago esto A lo que 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 Sobre todo Los tesoreros En las iglesias En la voz En el Perú La tesorería Los hermanos A veces Es un patrón En algunos Discipulos Que no es Si ustedes Hacen Lo que Yo dije Solo lean Las escrituras Y lo que Aprendan Ahí Obedezcanlo Va a ser imposible Que no sean Generosos Lean la Biblia Y lo verán Lean la Biblia Es todo lo que Digo Hoy en día He oído En las redes Sociales Ese debate Que si se Debe Diezmar O no Les tengo Buenas noticias No tienen Que diezmar Pueden dar Más Pueden dar Más Ustedes No se Preocupen Por el Diezmo Den todo Lo que Quieran Y lo que Puedan Y si No pueden Dar más Que el Diezmo Pues ni Modo Pues den El Diezmo Entonces Sinceramente Les pregunto A los que Están Haciendo Ese Debate Sin Importar El Nombre De veras Creen Que Jesús Y los Apóstoles No daban Cuando menos El diezmo Sinceramente Hace muchos Muchos Años Muchos Años Yo todavía Iba soltero Ya tengo 25 años De casado Yo fui a la Iglesia Y escuché Por primera Vez El privilegio Que tienen Los cristianos De contribuir A la causa De Cristo Y en ese Tiempo Hermanos Yo andaba En camión Era joven Y soltero Y estaba En la universidad Y estuve ahorrando Por meses Para comprarme Una bicicleta Y cuando Oí ese Mensaje Decían Tú puedes Dar al Señor Lo que tengas Es más Puedes darlo Todo también Y cuando Yo oí eso Dije No me estás Pidiendo Dios Que dé mis ahorros ¿Verdad? Y empecé A sentir Como que Si hay que Darlo No, no, no No, no No, no Y yo Tuve que Decidir Ok Voy a obedecer O voy a dar Escusas Le dije Dios Ayúdame Señor Me fui a la casa Agarré Todos los ahorros Y los traje Y los di ¿Y qué creen Que pasó El próximo sábado? Que me cayó Una bicicleta Del cielo Con Velocidad No hermanos Tuve que ahorrar Muchos meses Otra vez Para ajustar Una bicicleta Pero yo aprendí Una lección Que no se me ha olvidado Hasta el día de hoy He sido muy feliz Hermanos Ya llevo Un poco más De 30 años Cuando menos Diezmando De todo lo que recibo Cuando menos Y nunca Me ha faltado Nada Y si me faltara No me importa Estaría contento De todos modos Me iba a faltar Porque la excusa Número uno De los cristianos Para no dar Es Es que si doy No me va a alcanzar Entonces si no Te va a alcanzar Pues aunque sea Asegura Que vas a tener Una ganancia Y yo entiendo Que hoy en día Hay una cantidad De ladrones Abusivos Que se la pasan Explotando al pueblo De Dios Pidiéndole su dinero Pero no lo hacemos Por ello Nosotros lo hacemos Por Cristo La prueba Contra el materialismo Para mi Es dar Con eso Me libro De una de las peores Idolatrías ¿Cuál? El amor al dinero ¿Alguna otra pregunta? Tomás Cuando yo decidí Seguir a Cristo Como su discípulo Yo no pensé Nada más Que en una cosa Que se me abrió En el entendimiento Y fue Cuando real Por primera vez En mi vida Entendí El amor de Cristo Cuando supe Que Dios Me había amado A mí No solo Que había amado A los pecadores Cuando algo Fue una noche De un jueves Yo oí Cristo murió Por amor a ti Eso me pegó Por primera vez Yo dije ¿Por qué alguien Moriría Por amor a mí? ¿Por qué alguien Moriría? ¿Por qué alguien Haría eso? Por mí Eso me dolió Y me hizo llorar Por primera vez En mi vida Y todavía me hace llorar Se dijo Si Él me pudo amar así Y yo lo puedo amar también Si me tienes paciencia Jesús Yo te voy a amar Y luego El que me disipuló Me dio Me estaba dando unas clases Y en una de esas lecciones Decía El autor De la lectura Este libro Te apartará Del pecado O el pecado Te apartará De este libro Cuando yo oí eso Dije No importa Lo que yo haga Y cuán hipócrita Me sienta Nunca voy a dejar De leer la Biblia Aunque fracase Un millón de veces Nunca me voy a separar De este libro Y eso Cambió mi vida Hermanos No fue ir al seminario Y aprender los idiomas Originales Lo que ha cambiado En mi vida Es pasar tiempo Con Jesús Y con su palabra Cada día A pesar de que me sienta Yo un hipócrita Indigno Eso ha venido Limpiando mi vida Y va a ser lo mismo Contigo Una última pregunta Aunque eso no es El discipulado Yo también doy Una serie de clases Y le decimos Discipulado En la iglesia Solo que hay que entender El propósito De esas clases Sirven Para ayudarnos A saber Lo que vamos A tener que hacer A lo largo De la vida cristiana Para seguir madurando En la conformidad De Cristo Pero exactamente ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo formamos un discípulo? ¿Cómo formamos? La forma más simple De formar un discípulo Realmente es seguir El ejemplo de Jesús Es traer a nuestra vida A alguien Con la persona Con la cual convivir En el proceso Le damos lecciones espirituales Pero también lecciones de vida Le tenemos paciencia Le perdonamos Le amamos Tenemos que caminar La vida juntos En lo que se pueda Tengo una pregunta ¿Cuántos de aquí Van a una iglesia De manera regular? Levanten la mano Yo supongo que todos O la mayoría Ok No me contesten Porque no quiero Dejar exhibidos A sus pastores Pero ¿Ustedes sienten Que sus pastores Los aman? No dije Si lo saben ¿Ustedes sienten Que si sus pastores Los aman? Y si lo sienten ¿Qué hizo Él Para que lo sintieras? Ahora ¿Cuántos tienen hijos Aquí? Levanten la mano Ok Los que tienen hijos Ahora levanten la mano Los que aman A sus hijos Levanten Yo sé que todos Ustedes aman A sus hijos Ahora la pregunta es ¿Tu hijo Siente que lo amas? Porque si te va Y te preguntan A ti ¿Amas a tu hijo? ¿Tú qué vas a decir? ¿Amas a tu hijo Si o no? Pero si yo voy Ahorita con tu hijo Y le digo Oye mi hijo ¿Sientes que tu padre Te ama? Esa es otra cosa Muy diferente Bueno ve y haz eso Con un discípulo Y ya vas a empezar A aprender Adopta a alguien Y amalo A pesar de como es No te des por vencido Hasta que un día Él pueda sentir Cuanto lo amas Y vas a empezar A experimentar Lo que Jesús Hace contigo Ok Bueno ¿Alguna una pregunta más? ¿No? Bueno Entonces ya saben Lo que tienen que hacer Hoy llegando a la casa Haz algo Para que tu hijo sienta Que lo amas Sí Bueno hermano Una pregunta Que es tal vez Controversial Si Si yo veo Que la relación De los ancianos Con el pastor Es un poco así Como que Controversial Porque el hermano Pastor Decide tomar decisiones Con su cuenta O que haces De los ancianos Y cuando hay Cuestionamientos O reclamos Bueno no quiero decir Reclamos Los relacionamientos La respuesta Del pastor Es invitarlos A que busquen Otra iglesia Que se puede hacer Siempre es bueno Que cuando el liderazgo De una iglesia Está dividido Quizás Acuerden Buscar un arbitraje Digamos que Tú eres Tú eres el pastor Y yo soy anciano Y somos nosotros Los protagonistas De este problema Pero si yo quiero Buscar el bien mayor Antes de Despedirte De la iglesia Tú o tú a mí Quizás podemos decir Ok ¿Por qué no hacemos Un último esfuerzo? ¿Por qué no buscamos Alguien que de mutuo Acuerdo Consideremos Una persona Una persona Sana en las escrituras Con autoridad espiritual Que nos escuche Y nos sirva de árbitro Para que nos diga Quizás podemos Encontrar una reconciliación Porque sería muy desastroso Para todos Separarnos De una manera De una manera Amarga Yo ese sería Un consejo que daría Busquen un arbitraje Por amor al nombre De Cristo Y por la iglesia Y si de plano Con el arbitraje No se pueden reconciliar Entonces Asegúrense Que si alguien Se tiene que despedir Lo hace De manera voluntaria Y sin rencores Si todo eso Suena como imposible Pues lo lamento Lo lamento Es muy triste Que esto pase A veces que Los que estamos En el liderazgo Actuamos carnalmente Llámese pastor O ancianos Pero No se va a poder Comprobar Hasta que haya Hasta que haya Personas maduras Que lo atestiguen Porque se puede Malinterpretar Si yo soy el pastor Y yo hiciera eso Contigo Y tú eres anciano Todos pierden Entonces Creo que Eso sería Desafortunado Yo sé que no es fácil Y más para cuando Hay iglesias independientes Que encontrar un árbitro Les cuesta mucho trabajo Pero Te aseguro Que alguien Puede servir de árbitro Nomás hay que tener Voluntad Para buscarlo Bueno hermanos Creo que ya estamos Sobre el tiempo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?